Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día Hoy es jueves de la segunda semana de cuaresma Jueves de la segunda semana de cuaresma La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías capítulo 17 versículo 5 al 10 Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en la estepa Que nunca disfrutará de la lluvia Vivirá en la aridez del desierto En una tierra salobre e inhabitable Bendito el hombre que confía en el Señor Y en él pone su esperanza Será como un árbol plantado junto al agua Que hunde en la corriente sus raíces Cuando llegue el calor No lo sentirá Y sus hojas se conservarán siempre verdes En año de sequía No se marchitará Ni dejará de dar frutos El corazón del hombre Es la cosa más traicionera y difícil de curar ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente Y penetro el corazón Para dar a cada uno según sus acciones Según el fruto de sus obras Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo número uno Y el responsorio es Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no seguía Por mundanos criterios Que no anda en malos pasos Ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios Y se goza en cumplir sus mandamientos Dichoso el hombre que confía en el Señor Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo Y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso el hombre que confía en el Señor En cambio, los malvados serán Como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo, sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 16 Versículos 19 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro Yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas Ansiando llenarse con las sobras Que caían de la casa del rico Y hasta los perros se acercaban A lamerle las llagas Sucedió pues que murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba éste en el lugar de castigo En medio de tormentos Cuando levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abraham Y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua La punta de su dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que en tu vida Recibiste bienes Y Lázaro en cambio males Por eso él Goza ahora de consuelo Mientras que tú sufres tormentos Además Entre ustedes y nosotros Se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá Ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abraham Que mandes a Lázaro A mi casa Pues me quedan allá Cinco hermanos Para que les advierta Y no acaben también ellos En este lugar de tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen Pero el rico replicó No padre Abraham Si un muerto va a decírselo Entonces si se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés Y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite Un muerto Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo A nuestra reflexión Y en esta segunda semana De cuaresma La invitación Nuevamente Es para que Regresemos A Dios Padre Para que Permitamos Que la gracia de Dios Haga lo que tenga Que hacer en nosotros Y renueve Nuestra fe Renueve Nuestra esperanza Para que regresemos Y nos revistamos Con la dignidad Con la identidad Que es nuestra Como hijos e hijas Amados de Dios Esta es la invitación Durante la cuaresma Y en las lecturas De hoy En la primera Y el evangelio Tenemos un tema común Que es La situación De la persona Que ha desplazado Desplazado A Dios De su corazón De su vida A comparación O en contraste Con la persona Que centra su vida Que construye su vida En el Señor Y estos son los dos Contrastes que tenemos Tanto en la primera lectura Como en el evangelio De hoy Dice la primera lectura Del profeta Jeremías Esto dice El Señor Maldito el hombre Que confía En el hombre Wow Que sentencia Más dura Que da aquí El profeta Jeremías Parece Decir que El ser humano No debe de confiar En otros Pero como no Hemos de confiar En otros Pues la hermandad La solidaridad Se construye Sobre la confianza En otros Pero lo que viene El verso Que viene después Explica El por qué Es maldito el hombre Que confía En el hombre Dice Que en él pone Su fuerza Y aparta Del Señor Su corazón Estas son las palabras Que nos ayudan A interpretar Esta sentencia Fuerte De Jeremías Maldito el hombre Que confía En el hombre Porque Tal persona Ha desplazado A Dios De su vida Y lo ha reemplazado Quizás Con una Con la confianza En el ser humano Con la confianza En el materialismo Con la confianza En sus propias Capacidades O aptitudes En su propio Conocimiento Este es Esta es la persona Que se Describe O se ve a sí mismo En el espejo Como autosuficiente Que no necesita De Dios Y este es Aquí tenemos El contraste Entre la persona La persona Pues Que se siente Autosuficiente Que no se siente Que no necesita De Dios En contraste De la persona Que sí Construye Sobre su relación Con Dios Que tiene a Dios En el centro Su vida Y su vida Gira en torno A esta relación Con Dios En torno A la voluntad De Dios Y ahora La lectura Nos da dos ejemplos Que describen El porvenir De aquel O aquella Que piensa Que es autosuficiente Y que no necesita De Dios En comparación De aquel Que construye Sobre Dios Dice Será como Este es Aquel Que ha desplazado De Dios En la confianza Será como Un árbol Plantado Junto al agua Que hunde En la corriente Sus raíces Un árbol Plantado Plantado Donde esté Siempre Sus raíces Irán en busca Del agua Y en el desierto Aún Los árboles Se esforzarán Por buscar El agua Así que Jeremías Nos da esta bella Imagen De como Los árboles Estén plantados Donde estén plantados Siempre sus raíces Irán En busca De la humedad En busca Del agua Para que Para que puedan Sobrevivir Para que puedan Producir frutos Cuando llegue El calor No lo sentirá Y sus hojas Se conservarán Siempre verdes En años De sequía No se marchitará Ni dejará De dar Frutos Recordamos Por ejemplo La parábola Que Jesús Nos da De los diferentes Tipos De tierra Donde cae La semilla En la tierra Pues apretada El camino Apretada Por el paso De la gente Sobre el camino Que no Tiene La posibilidad De hundirse En la tierra Y después Producir Las raíces Y después La planta También Las semillas Se caen Entre piedras Pues porque Hay tanta piedra Pues las raíces No pueden penetrar Porque las piedras Obstruyen Obstruyen Esa Posibilidad De que La semilla Que las raíces Que salen De las semillas Penetren En la tierra Profundamente Y después Las otras Semillas Que caen Por ejemplo Rodeadas De espinas O de otras Hierbas Que le roban La energía En cambio Aquellas Que si caen En tierra buena Tierra fértil Pues si Se hunden En la tierra Y después La semilla Da las raíces Que después Van en busca De la humedad En busca Del agua Y si es Tierra fértil Pues entonces Hundirán sus raíces Profundamente En esa tierra Para después Crezca el tallo Las hojas Y después El fruto Y de un fruto En abundancia Aquí Es Esta es una observación Que el profeta Jeremías Al igual que Jesús En esa parábola De los diferentes Tipos de tierra Que un árbol Plantado junto Al agua Que representa El agua Representa Dios Entonces el árbol Somos nosotros Si estamos plantados Cerca de la fuente De vida Entonces nuestra Raíces Se hundirán En la fuente De nuestra existencia Que es Dios Mismo En la fuente De mi sostén En la fuente Que no solamente Me da la vida Sino que me salva También Así Esa es la imagen Que el profeta Jeremías Nos da aquí Del árbol Plantado Junto Al agua Que porque está En esa cercanía Pues Las raíces Se hunden Profundamente Para alimentarse Para beber De esa fuente De agua En contraste De aquellos Que están En el desierto Que porque no Tienen agua Pues entonces No darán frutos No producirán Y vivirán Constantemente Pues Al borde De la muerte Pero a los Que si tienen Sus raíces Profundamente Hundidas En el Señor Tienen posibilidad Aún De resistir Los tiempos De sequía Los tiempos De tribulación Esta es una imagen Muy bella Que Jeremías Nos provee De la naturaleza De nuestra relación Con Dios Que cuando estamos Íntimamente Unidos a Él Pues entonces Aún los tiempos De adversidad Aún los tiempos De tribulaciones No nos tumbarán Porque estamos Unidos a Él Y este es el mensaje Que Jeremías Nos quiere dar Donde juega Con el contraste De aquellos Que están centrados En Dios Y aquellos Que se sienten Despejados Dislocados O alejados De Dios Por decisión Suya Porque se sienten Autosuficientes Entonces aquí Estas son dos imágenes Uno es de perdición Uno es de aridez Uno es de sequía El otro es de De vida De esperanza De dar frutos Y el final De esta lectura De Jeremías Es otra imagen Acerca de Del ser humano De la dificultad De conocer De conocerse A uno mismo El corazón Del hombre Es la cosa Más traicionera Y difícil De curar O sea difícil De entender Y esto es algo Que tanto los profetas Como también Los filósofos antiguos Siempre llaman Al ser humano A que se conozca A sí mismo Porque en el conocer Es a sí mismo Entonces Se da cuenta De la necesidad De cultivar Esta relación No solamente Consigo mismo Sino también Con su creador Y al darse cuenta De nuestra necesidad De esta relación Con nuestro creador Pues también Encontramos la necesidad De salvación Porque a últimas No nos podemos salvar Nosotros mismos Y solamente Nos salvamos En relación Con aquel Que en amor Nos crea En amor Nos sostiene Y en amor Nos salva El corazón Del hombre Dice Jeremías Es la cosa Más traicionera Y difícil De curar Pero cuando Por gracias De Dios Tenemos el valor De entrar A nuestro propio corazón Para entenderlos Para comprenderlo Una persona Que no se conoce A sí mismo Pues tampoco Conoce a su Dios Y a su creador Una persona Que se conoce A fondo Que conoce Tanto sus fortalezas Como sus debilidades Entonces Tienen la capacidad También de discernir Al Dios Que lo ha creado Al Dios Que constantemente Viene a él A ella Para salvarlo De sí mismo Para llevarlo A la verdadera Dignidad E identidad Que Dios Que solamente Dios nos da Y a la pregunta Que hace el profeta Jeremías ¿Quién lo podrá Entender? Dios Responde Yo El Señor Sondeo la mente Y penetro el corazón Yo El Señor Sondeo la mente Y penetro el corazón Aquel que nos ha creado Es aquel que también Conoce lo que ha creado Y también conoce Nuestras debilidades Y porque Cuanto Dios Ha creado Dios ama Entonces Dios Quiere que cuanto Ha creado Y cuanto ama Llegue a la plenitud De la vida Para la cual Hemos sido creados Una bella imagen Que Dios Quien es nuestro creador Nuestro sustento Desea Que todo cuanto Dios ha creado Verdaderamente Llegue a la plenitud De la vida Para la cual Hemos sido creados Y porque Él es nuestro creador Entonces Él conoce Lo que ha creado Él conoce Nuestro corazón A veces cuando Nosotros mismos No nos entendemos No nos conocemos Pues Dios Dios que es nuestro creador Si nos conoce Y por eso Constantemente Viene a nosotros Viene para salvarnos De nosotros mismos Y que mejor mensaje Para esta temporada De cuaresma En la cual Somos llamados A regresar A nuestro Dios A retomar Nuestra identidad Y dignidad Como hijos e hijas De él Muy bien Pasemos ahora Al evangelio de hoy Que viene de Lucas Y tenemos aquí Otro ejemplo Del tema Que ya hemos Hablado En la primera lectura De la persona Que está centrada De Dios En contraste De la persona Que no está centrada En Dios Y en esta parábola Que Jesús nos da En el evangelio De Lucas Se nos da Habla de un Rico Que vive Esplendorosamente Se viste Con telas finas Come o banquetea Espléndidamente Y sin embargo En su riqueza Este hombre No se da cuenta Que está vacío Que es pobre En realidad Ahora quizás Una de las preguntas Que nos podemos hacer aquí Es por qué Jesús En este evangelio De Lucas Nos da esta parábola Que va dirigida A los A los fariseos Porque Los fariseos Pensaban que Por su Práctica De la ley Mosaica Se sentían Autosuficientes Se sentían Ya perfectos Porque cumplían La ley Solamente Externamente Pero no Internamente Y esta es una crítica Que Jesús Constantemente Le hace a los fariseos Que se enfocan Solamente En la práctica Externa Pero que esta práctica O este cumplimiento De la ley Mosaica No los lleva A reformar Sus vidas A transformar Sus vidas O sea No los lleva A la conversión Que es el problema Que Jesús Tiene con los fariseos Así que esta parábola Del hombre rico En contraste Con Lázaro Y otro detalle Muy bello Que al rico No se le da nombre Sin embargo Al pobre Si se le da nombre Lázaro Y esto es significante Porque En los evangelios Particularmente En el de Lucas Dios hace Una opción Preferencial O sea Que Dios Se hace uno Con nosotros Y revela El reino de Dios Desde la perspectiva De los que No cuentan Para nada Para el mundo Pero que para Dios Son Valiosos El pobre Lázaro Para este hombre rico No cuenta para nada Es invisible Pero para Dios Es valioso Y esta parábola También es una crítica A la mentalidad Del tiempo de Jesús De que el hombre Rico Era rico Porque Dios Lo había mendecido Y el pobre Era pobre Porque también Dios lo había castigado Dios Lo había hecho pobre Y Jesús Critica Critica directamente Esta mentalidad Porque cuestiona Tanto El porqué Del rico Y si Digamos Y si Jesús Aceptara Aceptara Este entendimiento De la riqueza Del rico De que es Dios Quien se lo ha conseguido Entonces La pregunta Que Jesús Hiciera Para ello es Bueno Si tu riqueza Viene de Dios Entonces Esa riqueza No solamente Es para ti Es para ti Para que por medio De ti Otros también Se beneficien Otros también Lleguen a conocer Al Dios Que te ha bendecido A ti Y este es el problema Del hombre rico ¿Sabe por qué? El hombre rico Es condenado Al infierno Por su riqueza No No es la riqueza Lo que La causa De su condena La causa De su condena Es su indiferencia De que ve su riqueza Como una Autosuficiencia Porque En su riqueza No tiene ninguna Consideración De aquellos Vulnerables De aquellos Necesitados Y más de Lázaro Que lo tiene A la entrada De su casa Se tropieza Con él Y sin embargo El hombre rico No lo ve Así que el pecado Del hombre rico No es su riqueza El pecado Del hombre rico Es su indiferencia Que a pesar De tener tanto No tiene ninguna Consideración De Lázaro Y esta es la crítica De Jesús A esta mentalidad De sus tiempos De sus tiempos De que ve Entendían De que el que era rico Era rico Porque Dios lo ha bendecido Y que era pobre Era pobre Porque Dios lo había Maldecido O condenado A la pobreza Y esta actitud Esta noción Tanto la riqueza Como la pobreza Jesús La rechaza Dice la parábola En aquel tiempo Jesús dijo A los fariseos Había un hombre rico Que se vestía De púrpura Y telas finas Y banqueteaba Espléndidamente Cada día El color púrpura Era el color De las telas De los vestimientos De la gente rica De la clase alta Así que este detalle Nos da a entender De que este hombre rico Era exageradamente rico Porque se vestía Con ese tipo de tela Tela púrpura Que solamente La clase alta La clase Monárquica Eran los que vestían Este color En sus vestimentos Y comía Espléndidamente Dice Y un mendigo Lázaro Yacía a la entrada De su casa Cubierto de llagas Y ansiando Llenarse Con las sobras Que caían De la mesa Del rico Y hasta los perros Y hasta los perros Se acercaban A lamerle las llagas Así que nos da Una imagen pésima Muy triste Acerca De este hombre Lázaro No solamente es pobre Sino también Está enfermo Está débil No puede trabajar Y así que Está Prácticamente A la voluntad De aquellos Que lo pueden ayudar Y está sentado Está acostado A la entrada De la casa De este hombre rico Sin embargo Este hombre Entra y sale Y parece No verlo Lázaro Es invisible Para él En su riqueza La riqueza Lo ha hecho Ciego La riqueza En cierta manera Ha Desplazado A Dios De su corazón Y lo ha llenado De orgullo Lo ha llenado De autosuficiencia Y si Este hombre rico Viera su riqueza Como una bendición De Dios Pues entonces Esta bendición Lo tendría Que llevar A responder A la necesidad De los vulnerables De los pobres De los hambritos Como este hombre Lázaro Que tiene En la entrada De su casa Entonces este Este es el pecado Esta es la causa Porque este hombre Es condenado Al infierno Porque en su abundancia En su riqueza No tiene ninguna Consideración Por los más necesitados Y esta es la crítica De Jesús Para Los ricos De su tiempo Para los ricos Aún de nuestros tiempos Para nosotros Que a veces También Podemos caer En esta En esta trampa De que Cuando pensamos Que ya somos Autosuficientes Ya sea por Nuestras Por nuestra educación Por nuestras posesiones Por nuestro materialismo Y esto nos puede Crear esta ilusión De que ya No necesitamos De nadie Ni de Dios Mismo Esta es la crítica De Jesús En esta parábola Ahora viene Lo que sucede Después Después de la muerte De cada uno De estos De estos personajes Dentro de la parábola Sucedió pues Que murió El mendigo Y los ángeles Lo llevaron Al seno de Abraham Murió también Al rico Y se lo Y lo enterraron Quiere decir Que tenemos aquí Dos Dos fines Muy diferentes Lázaro muere Y es llevado Al seno De Abraham O sea Al cielo Murió también El rico Y lo enterraron Ser enterrado Es el lugar Simplemente De los muertos Donde La palabra Que a veces En griego Se utiliza Es Hades Que es el lugar A veces También del sufrimiento Estaba este En el lugar De castigo En medio En medio De tormentos Cuando levantó Los ojos A lo lejos Vio a Abraham Y a Lázaro Junto a él Así que desde El abismo Donde se encuentra Ya en la muerte El rico Ve a Abraham Al otro lado Al otro lado De ese abismo Que lo separa Abraham Y Lázaro Junto a él Y desde Su lugar De entierro Lugar de castigo El rico El rico Ahora le dice Le grita Abraham Padre Abraham Ten piedad De mí Manda Lázaro Que moje En agua La punta De su dedo Y me refresque La lengua Porque me torturan Estas llamas Es interesante Que ahora El hombre rico Desde su lugar De castigo Ahora llama Por nombre A Lázaro Quizás una pregunta Sería En vida Este hombre Supo el nombre De este De este Mendigo Que se Se ponía A la entrada De su casa Que casi se tropezaba Con él Conocería su nombre Pero ahora En el lugar De su castigo Ya lo llama Por su nombre Y le pide Abraham Que lo mande En cierta manera También El hombre Este rico Aún en su muerte Aún no comprende Su situación Y aún ve A Lázaro Como Que está O que existe Solamente para servirlo Como en vida El pobre existía Para servir al rico O el pobre Existe para Servir al poderoso Y desde Su lugar De castigo Aún parece Tener esta mentalidad El hombre Rico Rico Porque quiere Que ponga Que Abraham Ponga A su servicio A Lázaro Porque no le dice A Abraham Que Abraham Moje su dedo Y le toque su lengua Para Para calmar Su sufrimiento No Le dice Mándame A Lázaro No Así que aún En su muerte El hombre rico Aún no comprende La dignidad De Lázaro Piensa que solamente Existe Lázaro Aún En esta situación Después de la muerte Que existe Para su servicio Pero Abraham Le contestó Recuerda que en tu vida Recibiste bienes Y Lázaro En cambio Males Por eso Él goza ahora De consuelo Mientras que tú Sufres tormentos Además entre ustedes Y nosotros Se abre un abismo Inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá Ni hacia acá Estas palabras De Abraham Nos deja La idea De que El rico Es condenado Simplemente por su riqueza Pero ya lo he mencionado Antes que no es eso El rico es condenado Por su indiferencia Porque no tiene Ninguna consideración En su abundancia Su riqueza No tiene ninguna Consideración de otros Particularmente De aquellos más vulnerables Repito Esta es la crítica De Jesús Para Sus Para los fariseos Y también para nosotros Que leemos esta Esta parábola Que si vemos Todo cuanto somos Y tenemos En relación a Dios Entonces todo lo que viene De Dios Nunca Nunca Es solamente para nosotros Es para nosotros Y para que por medio De nosotros También otros Lleguen a beneficiarse Para que también Por medio de nosotros Otros lleguen a conocer a Dios Y a conocerlo Amarlo Y al amarlo Servirlo Si es que Declaramos Que todo cuanto somos Y cuando tenemos Viene de Dios Viene de Dios Entonces Todo lo que somos Y tenemos Nunca Solamente es mío Si viene de Dios Nunca Solamente es mío El rico insistió Te ruego entonces Padre Abraham Que mandes A Lázaro A mi casa Pues Me quedan allá Cinco hermanos Para que Les advierta Y no Acaben también ellos En este lugar De tormentos Y ahí viene La contestación De Abraham Que es también Una crítica fuerte A la audiencia De Jesús Que son los fariseos Abraham le dijo Tienen a Moisés Y a los profetas Que lo escuchen Pero el rico Hombre rico Replicó No padre Abraham Si un muerto Va a decírselo Entonces Si se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan A Moisés Y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite Un muerto Esta es la crítica Este es el cuchillito De palo de Jesús Para los fariseos Si entendieran Entendieran a Moisés Entonces Lo recibirían a Jesús Lo reconocerían Y lo aceptarían Como el enviado de Dios Como el Mesías Del Señor Pero porque no entienden Ni a los profetas Ni a Abraham Ni las otras lecturas Del Antiguo Testamento Pues tampoco Van a comprender Aunque alguien Resucite De entre los muertos Es una crítica fuerte Que Jesús hace A su audiencia Particularmente A los fariseos Y ahora Nosotros que leemos Que leemos Esta parábola Este evangelio Pues Que nos dice Que hemos de estar Alertas Que hemos de estar Atentos De que Todo cuanto Dios Ha revelado Lo ha revelado Para nuestro bien Y que por tanto Hemos Hemos No solamente Aprender De las experiencias De otros De las De la palabra De Dios Que nos encontramos Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Que nos ilumina Que nos guía Que nos llama A la relación Al compromiso A la identidad De quien dice Dios Que somos hijos E hijas Amados De él Y que Cuando Estamos Desconectados De Dios Cuando lo hemos Desplazado Pues entonces Por más milagros En torno a nosotros Que ocurran No los vamos a Discernir Ni a aceptar Pero Cuando Estamos bien Identificados Con Dios Cuando Dios Es el centro En nuestras vidas Entonces Esto nos abre Los ojos Los oídos A discernir Al Dios Que constantemente Viene a nosotros Para llamarnos Para que regresemos Al Padre Y este es el propósito De la temporada De cuaresma Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Arroba Gmail Punto com